En esta lista tenemos 64 tiendas que necesitan un archivo cada una. Primero vamos a copiarlas e insertarlas en Excel. Seleccionando la tabla entera como vemos aquí, haz clic derecho y presiona Copy. Ahora, abrimos un archivo nuevo en Excel y esta vez vamos a empastar seleccionando Match Destination Formatting o Coincidir con el formato de destino. Estamos usando la versión de Office 365 con Windows 11. Esto nos permite remover cualquier formato en Word y que todos los nombres estén separados en la columna correctamente. Seleccionamos la columna A, clic derecho, Insertar. En la columna en blanco o la celda A1 escribimos MKDIR. Aplicamos el auto relleno poniendo el mouse en la parte posterior derecha de la celda, el cursor de auto relleno se activará y hacemos doble clic en la misma. Chequeamos que todos los nombres tienen este comando a la izquierda. Seleccionamos la columna A y B, apretamos el icono de copiar en la parte superior izquierda de arriba o usamos el atajo de Control-C. Abrimos Notepad en nuestra computadora, creamos una hoja nueva para empastar esta lista. Este paso es importante, apretamos File, Save As y salvamos el archivo en la carpeta donde queremos correr el programa. En este caso lo vamos a poner en el desktop dentro de la carpeta de demo. Cambiamos el nombre del archivo, puede tener espacios y le ponemos al final del nombre .bat. Y entonces, en la parte de abajo donde dice Save As Type o salvar como qué tipo de archivo, vamos a seleccionar All Files. Como lo vemos aquí, aprieta Save para salvar. Y mientras terminas el archivo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más tips semanales de Excel y tecnología. Gracias. Ahora volvemos a la carpeta de demo que está en el desktop y vemos que el tipo de archivo dice Windows Batch File, que es lo que queremos. Para terminar, vamos a hacer doble clic en el archivo, presionas Refresh o refrescar si lo necesitas y vemos como los 64 archivos aparecen en este ejemplo, ahorrándonos horas de trabajo. Déjanos saber en los comentarios qué otras cosas te gustaría aprender en Excel o en tecnología. Gracias por tu apoyo.